Tan raro hablar a la cámara, no subo un video hace 500 años. Empiezo a grabar este vlog porque estoy muy emocionada porque me voy a ir de vacaciones con mis amigas. Es el principio porque vamos a ir a comprar los pasajes hoy, así que nada, me van a acompañar desde el inicio hasta el final. ¿Dónde está la historia? Bueno, nada, estoy muy emocionada, no sé si se nota mi cara, es como que no puedo parar de sonreír. Estamos yendo a comprar los pasajes con una conductora de lujo que vos mirá al frente, tranquila, sos fachera igual. ¡Es otra! ¡Es otra! ¡Es otra! ¡Es contra la mano, boluda! Pero me aparece en fin. Chicas, acuérdense que cierra a las 9. Estamos medio al límite. Sí, no me ponga a ponerme a tapón. No, no, perdón. Mira, te cierra con nosotros hasta adentro. Yo hago guilombo, saco un fierro. Llamo, llamo. Sí, es acá. Bueno, nada, rumbo a comprar nuestros pasajes para irnos a la mierda. Un lugar muy lindo, por suerte. ¿Eh? ¿Ya está? ¿Ya nos vamos? ¿Qué quedan? ¿Dos semanas? Nada, nada, boludo, nada. Ay, no, ¿vos crees? ¡Qué marija! ¡Ew, miren! ¡Qué lindo, hermana! Bueno, gente, estoy hablando bajito porque es muy temprano. Son como las seis y pico de la mañana. Y ya estamos partiendo para Santa Teresita. Estamos pidiendo el remis para ir a la terminal de Morón. Así partimos y empezamos nuestras vacaciones. Bueno, gente, estamos ya en la terminal. No está vale, o sea. Estamos a punto de irnos nosotras. Al que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Se olvidó de mí. Dicha mía. Decí que este barbijo me tapa todo, sin caír. Bueno, gente, ya emprendimos viaje. Los asientos, cualquier cosa. Cada uno se sentó donde se le cantó el orto. Me di la cabeza 20 veces porque me iba un metro a chinguta. La mochila no entraba. Una vieja acostada. Me quiero ir. Che, ¿me podés poner? No sé cómo es. Ya, toca a mí. ¿Cuánto queda? Ya me erito. Ya quiero llegar. Un pendejo. Yo le tengo fobia a algún momento. Entonces estaba así. Tenés ganas de vomitar, tenés ganas. No lo llevaba al baño. Tipo, dormí que caldea él. Y faltan cuatro horas. Adivinen si estoy llorando de risa o de tristeza. Dime, es el único mate que me puedo tomar porque el baño está todo cagado. Quiero llorar. Bueno, gente, estamos en San Clemente. ¿Cuánto nos queda? Media hora. Media hora. Tengo las tetas podridas. Violeta las tengo. Ay, Dios, qué viaje de mierda. Definitivamente nunca me voy a olvidar de chile. Igual Juli la pasó bomba. Dormiste un montón, ¿eh? Obvio. Bueno, ahí está la puerta. Ahí está la cocina. Ay, tiene un pelo el cuchillo. Ay, qué horror, ahí está Balu. La cama. Nuestra mesa. Coger el calabozo. Esto. Y ahí está el baño. Calabozo. Que no, no sé entrar. Bueno, primer plato. Aprobado. 10 de 10. Nuestra mesa. Yo soy Mirta. Hoy. Por ahí después vamos variando. Bueno, gente, estamos yendo a la playa por primera vez. Qué emoción. Por primera vez después de dos años. Qué emoción, loco. Estamos re turistas. Gente, estoy muy feliz. Estamos. Ay, se me paran los pescadores. Ay, yo también los tengo parados. Grabá. Gente, los tengo parados. Este no mucho, pero este solo. ¿Se suena de video? No, vos también. Sí, no se... Ay, vos no. Yo no. Paratelo. Paratelo por el video. No, se me va, vos es poca. ¡Vos! ¡Vos! No, mínimo 100 pesos hay que pagar. No, pómela vos. Mirá como te robo los 100 pesos. ¡Vos! Esta es una hormigues. ¿Por qué? Chicas, agárrenme del hombro que yo me perdí. Para más de empezar a aplaudir porque me perdí. Se perdió la tana. Gente, están aplaudiendo. No sabemos si está Balu. No, la concha de la lora, boludo. Balu. Ay, no, no, no. No sé dónde está. Pero para ella dijo que se iba al mar. No puede ser. No es como aplaude la gente. Aplaudí, dale. Aplaudí. Balu. Balu. Ah, boluda, no te había visto. Estabas acá. Gente, se nos acaban de mojar las cosas con el mar. Sí, se nos quedó de risa toda la playa. Y pasan las gaviotas ahí. Bueno, nada, ya estamos volviendo de la playa. El violador. Bueno, nada, ya estábamos caminando hacia el violador. Y vi un chabón que se va acercando y como que me miraba. Yo miré para el otro lado directamente. Y pasó y decía, como me gustaría tener una luvia como vos. Por ahí se tenía una dentadura, bueno. Ay, no. Alguna copa. No, me parece que no. Bueno, primer compra está hecha. Estaba parada. Soja texturizada y nos quedaría el queso vegano, que bueno. En los comentarios te van a decir, ponle los precios. Bueno, gente, ya hicimos nuestra primera compra. Todo es marca por ongol, desde ya les aviso. No, eh. ¿No? ¿El trajo a ver? No, el trajo es un marco. Bueno, descubren mis pelos. Me van a ver así todas las ideas. Bueno, lavandina, porque somos... Son muy higiénicas. Mantequilla de maní, mi favorita. Que la amo. Lechuga, porque somos muy saludables. Zanahorias, porque también somos muy saludables. Dos kilos de papa. Con limón. Batata. Todas verduras, gente. Porque somos chicas muy sanas. Nada, un par de bebidas alcohólicas como para... Un bar, una sola. Eso es todo por hoy. Por las compras de hoy. Bueno, cena de hoy. Ensalada. Huevo. Y papa frita. Y pan. Y pans. ¿Qué está la proteína? Lo estoy cortando con la mano, perdón. Echarlo. No lo puedo creer. Justo cuando se estaba por metón. Comí el pan con el tenedor. No lo puedo creer. Para el fernés, sí, el gas. Ah, pensé que estabas en pedido. Digo. No, no. Porque te pusiste toda colorada. Ya cuando te pones toda colorada, dices... Estoy mareada. No, es que eso es bueno. En el lepto tenemos como una mesa musical. Ahora cantate una. Soy aquella niña. Ah, no, no, no. Hola, Rima. Buah. Buah. Estamos acá en Disney. Miki, Spiderman, Iron Man. ¿Dónde está? Bueno, gente, ya volvimos del centro. Y nuestro plan es, bueno, bajonear. Son la una recién. Este sería el postre, en realidad. Claro. Tomar algo y, bueno, ir a la playa. Vamos a ver qué sale por ahí. Me quedo así como estaba Lu. Así que les voy a enseñar lo mejor que pueden hacer para sus vidas. Un cambio que, la verdad, si lo hacen, nada. Para ser otro tipo de personas. Consiste en una banana. Esta es enorme. Ustedes van a tener bananas normales. La pelan. No, chicas, esto es un montón. Chicas. Eso no. Agarran un cuchillo de su preferencia que corte. Esto, gente, es lo mejor. No, muy rico. ¿Viste? Le pondría un poco más de azúcar, pero... Un momento jugo de gemela. Ahí. Claro. Ahí va. Atrás. Es vos. ¿Vos entendés por qué estoy obsesionada con esto? A la mañana siguiente. Buen día. Bueno, gente. El primer día lo pudimos superar. Ay, no saben lo que es mi cuerpo más agradecido. Me levanté como con otro cuerpo. Mirá. Ay, qué sueño. ¿Qué hora es? Son las nueve. Les re mentía. Son las once. Podría ser peor, gente. Nos estamos cambiando. Vamos a ir a la playa. Estoy hirviendo unas lentejas. Ni bien me levanté. Bueno, recién salimos del mar. Segundo día. Vamos a tomar un farnacito. Ahí. Vamos a tomar un farnacito. Por la baluda. Ay, qué teca que me salieron. Pues se te está por escapar, boluda. Bueno, recién vino un chabón que dijo que podíamos jugar. Ah, guayas, boluda. Así que vamos a poner una canción. Adoten, once. Ricky Boy. ¿Se viene? No. No. Este es mi tema, chico. Es un montón. Me botó el sticker de él. Haciendo un corazón. Vamos. Me pidió que la agarre, le pegue, le baila hasta abajo. Me pidió que la agarre, le pegue, le baila hasta abajo. Yo con una mano. Por favor. Vamos a tomar algo, por favor. De lo mío, me cago en mi casa. De una. Vamos a tomar algo. Violadores, no te quiero. Acuérdate, así. Bueno, estamos tiradas. Nuestros planes, bueno, ya comimos. Nuestros planes sí quedamos tiradas. Ir a comprar. Comer. Comer. Y nada. Hoy por ahí tengo contenido. Porque ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a la costa del este. ¿Quedarán el este? Hay dos nenes de allá. Mi papá Noel. Voy a parar. Papá Noel no existe. Son tu papás. No. Existe. Voy todo. ¿Puede más? Vamos a ver el sistema. Que lo cumplan feliz. Que lo cumplan feliz. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Es demasiado! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Esos ruidos! ¿Por qué es eso? ¿De acuerdo? ¿Para? ¿Y ahí una foto del señor bigote? ¡No, no! Chicas con mucha paciencia Por suerte A ver el sonido jaguar Reuuu Se da vuelta Te va Esto es real Esto es real Otro animal sabes? Actor de doblaje pensaste? Si vas a hacer artes La voz del grupo ¿Tu misión favorito? Menos Reunión Sabes todo Eso es genial este chabón Aplausos